Seguimos con Javier Fernández, jefe de ventas de la firma, que nos va a explicar un poquito en qué consiste la esotipología de ventanas. Buenos días. Desde Insago siempre hemos apostado por la diferenciación del producto y por la calidad. Como podéis ver, nuestros productos están marcados con el sello AENOR de producto certificado y, por supuesto, con el marcado C. Realmente fabricamos una amplia gama de ventanas en cuanto a acabados, secciones y colores. Van dirigidas principalmente al mercado de la renovación, que es el mercado que más en auge está ahora. Tenemos unos plazos de entrega relativamente cortos, podríamos decir, los más cortos del mercado. Y cubrimos con una amplia red de distribuidores todo el mercado nacional. Ahora hemos empezado en Portugal y estamos expandiéndonos hacia el sur de Francia. Muy bien. Entonces, así para terminar, queríamos que nos contarais qué impresiones recogéis de esta semana internacional de la construcción y de cara a este año, final de año, cómo estáis viendo las expectativas con todos los comentarios que estáis recogiendo aquí en feria. Bueno, pues pese a los malos augurios que en un principio pensaban sobre la feria, estamos viendo que, aunque está un poquito más reducida en cuanto a números positorios que el año pasado, sin embargo, la afluencia y la respuesta de la gente está siendo muy positiva. Nosotros lo podemos constatar desde el stand de nuestro partner principal, que es Comerlin, y tenemos una buena sensación, digamos, de cómo se está desarrollando la feria y somos optimistas en cuanto al futuro y la forma de acabar el año. Eso es lo principal. Estamos viendo mucha afluencia en este tercer día de la feria. Esperemos que durante todo el día y lo que queda de mañana siga así este flujo de visitantes. Y simplemente para terminar también, Roberto, si queréis añadir alguna cosita, ¿dónde pueden seguirnos nuestros lectores, nuestros visitantes de la web? Pues la verdad que nos pueden seguir no solo todas las distribuidoras que tenemos, como bien ha dicho antes Javier, 480 en toda España, sino vía Facebook, vía web en www.hermed10.com, en el cual pueden ver toda la variedad de productos que tenemos y cómo nos dirigimos al mercado y cómo les podemos cumplir y satisfacer esa demanda que puedan tener. Pues muchas gracias y mucha suerte.